Mis campeones, aquí les habla Aldeanos Gamer y en el día de hoy vengo a comentarles todo lo que trae la actualización Esa giga y un poco más de actualización que tenemos en nuestras consolas Entonces pues nada, estamos aquí en la página oficial de Roadstar Y bueno, nos tienen como título Presentamos el desafío de matanzas de animales salvajes y diríjase al modo Hills Diríjase al modo Hills También esta semana una tierra de bonos de oportunidad de regalo de verificación en dos pasos y más, ok? Esta es la miniatura que nos dan en el evento de caza, se ve bastante interesante Bueno, dice Demuestra, el evento se llama Wild Animal Kids Challenge Demuestra tu estatus como cazador de caza mayor en el nuevo Wild Animal Kids Challenge Acepta una invitación a este nuevo evento gratuito de roaming Para enfrentarse a otros deportistas con armas y ataques ofensivos contra otros jugadores discapacitados Por lo que el enfoque de este evento gratuito se centra directamente en la caza ¿Qué quiere decir básicamente esto? Que es un evento en donde no va a haber PVP entre jugadores Y que todo va a estar centrado en la caza Es un evento gratuito roaming O sea, que quiere decir que mientras que tú estés jugando te va a llegar la invitación Todavía no se puede escoger el evento Eso siempre he criticado esa parte de que sería bueno que cada vez que implementan un evento nuevo Uno los pueda escoger y uno pueda hacer parte de ese evento No así tan aleatorio Pero bueno, ya habrá momento de arreglarlo Los puntos se otorgarán según el tamaño del animal Ojo ahí Con animales pequeños que valen un punto de tamaño El animal mediano vale dos Y el animal grande que vale tres A medida que se desarrolle el desafío Emergerán depredadores preciados y especialmente peligrosos Como lobos, pumas y osos De rivalos para obtener puntos de bonificación Bueno, yo me imagino que los lobos vendrían siendo el punto uno Los pumas dos y el oso tres que es como el más grande Y es el que te puede matar directamente Rápidamente Aunque el puma también es bastante fácil para tu muerte Si no estás pendiente Ok, muy interesante ahí Yo personalmente estaba actualizando mi Xbox Entonces todavía no lo he probado Pero sí he visto unos comentarios en unos grupos en donde pertenezco Y han dicho que está bastante interesante Así que, bien ahí El otro se llama Head for the Hills Dice También en vivo hoy está el título Un nuevo modo Shadow En el que los jugadores se turnan para hacer una última vida A través de la tierra de nadie A su casa de seguridad Mientras que los oponentes solo tienen un objetivo Perseguirte Replantea el terreno elevado Escóndete en la sombra O acecha a tus enemigos al aire libre Pero no dejes que se pongan a salvo También agregaremos otros dos modos nuevos a Shadow En las próximas dos semanas Manténgase informado para conocer los detalles De Pull Enemy y Sport of Kings En la próxima semana Estos vendrían siendo los otros dos nuevos Diría yo El evento trata así Es como No sé Es como una guerra brutal Es como un ataque Supremamente grande ¿No? O sea Están huyendo Y los otros están tratando de De evitar que ellos huyan ¿No? Como que ellos están yendo a un lugar a salvo Y los demás Tienen que estar evitando que ellos Lleguen a ese lugar Uy Pero ojo ahí Ojo ahí Si vieron la cinemática Aquí hay un arma Mira la mirada Es como Parece una arma nueva O sea De las armas que hay Yo no he visto esa arma Se me hace bastante interesante Apreciarla Parece bastante una arma nueva Pero pues ya me han comentado Mis amigos No hay arma nueva todavía Pero puede ser un guiño De Rostar Porque pues Tú sabes que Rostar siempre es así Siempre va mandando guiñitos A lo que puede ser nuevo Y de aquí más adelante Entonces pues bueno Hay que tomar en cuenta ese pedazo Dice Bueno La tierra de las oportunidades Entonces gana bonos en efectivo Y oro en ciertas misiones De la tierra de las oportunidades Esta semana Los nuevos jugadores Obtendrán un bono de 50 dólares Ay dios Por completar la primera misión Bueno pues Algo es algo Que es la de honor Among Horse Tiff También gana un bono de 75 dólares Para completar Matarlos todos Y cada uno Esa misión Y un bono de 10 barras de oro Para completar Destroyer Big Grave Bueno Este bono De 10 barras de oro Tendríamos que mirar Si realmente Esta parte Que para los nuevos jugadores Vendría siendo Solo este bono Y hasta aquí Y si de acá para acá Sería para nosotros Todos los en general Entonces habría que mirar Vamos a completar Estas misiones Para comprobar Y rectificar Si ese uno Realmente De 10 barras de oro Son solo para los nuevos Y que también De pronto pueda ser Para nosotros Esta semana También trae un nuevo Paquete de atención Inspirado en el modo Shadow Para todos Visite su camp Lovebox O la oficina postal Para recoger un regalo Oh vea mira Tendieron 5 milagrosos potente Muy bien 5 aceite de serpiente potente Muy bien 5 cura potente para la salud 5 biters potente No tengo La sensación La La pericia De realmente Que se refiere Con este biters Y 120 Revolver De balas de espejo De revolver Esto Yo diría Que Va a ser la arma Más común En estos modos De pronto Por lo que Pues porque el revolver Es más factible Para Cuando es uno Un enfrentamiento A corta distancia Es más fácil Reventarle Entonces bueno Pues por algo Nos darán esas balas Eh bueno Nueva ropa Dice que Incluyen las blusas De camisa Con faldones Falta con faldeflora Y la fuerte limitada De gorra a cuadros Sombrero de mapache Y chaffers Vamos a ver si Acá no lo muestran Ok 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 Vamos a A Yo soy De septiembre De septiembre De 1996 Ok Ok Camisa En corsetada Flora Mirenla como es Ok Tenemos en varios colores Oh Mirenla 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 Está bastante chula Bueno Bueno Pues Está bastante interesante Y para el more Oye No había visto Esta página De social club Que muestra La ropa Así Está Muy muy interesante Y miren Con el precio Y todo Lo que uno se entera Vamos a ver Ah Esta ya la vi No Si Esta ya la vi Ahí te dice Ay De flora No Era esta La que no había visto La camisa Con faldones Oh Bueno 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 Es como la misma Bueno Gorra cuadros Sombrero Sombrero Y mapache Y chafers Gorra cuadros Nada Bueno Pues Está muy sobrevalorada O sea 60 dólares Por una gorra Esa Bueno Claro Está que Se ve como Bastante Mala Pero Bueno Debería que mirarla Con que combinarla Bueno 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 Aquí el gorro De mapache Bueno Yo diría que Este tema Es bastante interesante Siempre y cuando Nos dieran la oportunidad De que metieran El peletero En el juego Para que así Este tipo de contenido Nosotros lo podamos Elaborar ¿No? Pero Pero se ve muy chido Si Se ve bastante chido Ese me gusta harto Ese Y el negro Si Son los que me voy a comprar Y acá Ah bueno Es parecida a la otra ¿No? El del conjunto Pero Pero bueno 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 Pero se ve interesante Este blanco Se ve bacano No y no Muy gay No A veces se ve Se ve Ok Ok Listo Dice ahora también Puedes fingir Indignación Indignación Con el nuevo mote Ah Fingir indignación O sea Vamos a Fingir A fingir Bueno pero como es Como lo muestra No muestra No lo muestra No Aquí no lo muestra Ok Ok Mira Esta Ya vendría Haciendo Con las nuevas Vestimentas Esta semana También estamos Otorgando el tono Único Exclusivo Del sombrero Del mapache Bueno que es el que Estábamos viendo Ahorita Que se muestra Arriba Cualquier persona Que tenga Una verificación De dos pasos Ah ok Para las personas Que no les sale El mapache Tienen que hacer La verificación De dos pasos Aquí hay un enlace En la descripción Del video Donde pues Les mostraré Toda la información De la página Ustedes pueden Ir directamente Aquí Y le mandará Hacia Como debe ser El proceso De la verificación Ok Aquí hay una parte Muy importante Bastante interesante Dice Una cena A nosotros Para nuestra Primera transmisión En vivo De la comunidad De Red Dea En línea Este viernes 31 de mayo A las 5pm Hora del este En los canales Oficiales De facebook Twitch Youtube De rostar Mañana También haremos Una llamada En nuestro twitter Para reunir Algunos amigos De la comunidad Compose Ya que jugaremos En playstation 4 Nesboss 1 Nos involucramos En todo tipo De acciones Desde la última Actualización Desde el nuevo modo Bueno Aquí básicamente Van a probar Los nuevos modos Que están Están entrando Van a hacer misiones Los desafíos Y van a jugar Póker Bueno Me parece muy interesante Esta parte Porque nos permite Tener interacción Con realmente Con los Con los creadores Del juego Con los que Están habilitando Cada vez El nuevo contenido Para nosotros Aquí Hay que aprovechar Este espacio Para decirles Todas las ideas Que necesitamos Que planteen Que se pongan A realmente A mirar Si es viable Para el juego Porque es que Es una oportunidad Directa De conversación Con ellos Así que Sería muy bien Muy bueno Que todos Estemos pendientes De esto Ojalá Yo pudiera Unirme Me haría famoso Wey Me uniera En el directo De youtube Imagina Un montón De gente Viendo el directo Y viendo Ahí El canal Genial 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 Y pues nada Nada Wey Pues nada Esto es La actualización Me parece Interesante He visto Que mucha gente Dice Solo crearon Sombrero No Mira Aquí hay Bastante Contenido Y pues nada Si hay cosas Por mejorar Como por ejemplo Los eventos Que se pueda escoger Y no Tratar de hacerlo Tan aleatorio Esa vendría Siendo la crítica Que yo le haría Siempre a Rostar Que al momento En que cambie Eso Va a ser muy buena Esa parte Y podremos Mejorar Todo este tipo De contenido Bueno Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Darle un like Y nos vemos En el próximo video Chao